Amigos del fútbol, bienvenidos. Aquí estamos, en los comentarios hoy, el señor Diego Fernando Torre. Y les habla, en los relatos, mi nombre es Rodolfo de Paoli. ¿Qué tal, Rodo? Un saludo a todos en sus casas que nos acompañan en este espectáculo extraordinario. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Tengo el presentimiento de que este va a ser un grandísimo partido. Si me lo permitís, Diego, voy a coincidir con tu opinión. Amigos del fútbol, ya se vive, se siente, se disfruta en este imponente estadio. Ante una verdadera multitud, los jugadores ya están saliendo al campo de juego. La orden del juez, y el partido que ya comienza. Y el árbitro, la cobra, es tiro libre. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Amarilla dice el árbitro, y no hay nada que protestar. ¿Qué dice? Le saca la pelota y corta la jugada. Miro el el ojo y marca. Casi media hora de juego. Keiji. Hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Gracias. Gracias. A ver si nos regalan algún golcito. Muchachos, vamos, vamos. Péguenle al arco. Es falta, amigos. Tiro libre. Un pase fuerte hacia adelante. Ese balón fue directo a las manos del arquero. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Ya comienza el segundo. 45 minutos. Se hacen desear los goles. Seguimos cero a cero. Seguimos cero. ¡Gracias! Bien por el asistente, estuvo muy atento. Sí, por muy poco, pero estaba adelantado. ¡Ródrigo! ¡Keyji! ¡Ahí está! ¡Puede ser el gol! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Se planta bien y se queda con el balón! ¡Llegamos a los últimos 15 minutos del partido! ¡Ahí está! ¡Le pegó! ¡Tienen otra chance! ¡Puede estar el gol! ¡La pelota se va muy desviada! Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pasen en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Busca meterla! ¡Gracias! 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 ¡Atención que busca el compañero! ¡Cuidado el palomita! Hasta aquí no han podido romper la igualdad 90 minutos parejos 90 minutos dramáticos A continuación A continuación el alargue